Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hablar sobre tiempo, tics y temporizadores. En nuestros circuitos digitales necesitamos cómo conocer el tiempo. Si nosotros en la vida real, para saber qué tiempo es o qué hora es, pues utilizamos nuestros relojes. Y estos relojes tienen una precisión. Por ejemplo, pueden ser relojes que nos indican cada segundo, cambian cada segundo, hacen lo que llamamos un tic cada segundo. Pero podríamos tener un cronómetro con mayor precisión, que nos mire las décimas, las centésimas, las milésimas. Pues bien, en nuestros circuitos digitales tenemos un reloj que es el que llamamos el reloj del sistema, que me está emitiendo algo que llamamos los tics, que son unas unidades de tiempo muy pequeñitas. En el caso de la IZU Malambra, el reloj del sistema es de 12 MHz y esta es la FPGA, que es donde se meterían todos nuestros circuitos, pues el reloj del sistema siempre está afuera. Y emite estos tics, estas unidades de temporización, van por un cable y entran dentro de la FPGA a través de un pin al que nosotros tenemos acceso desde nuestros circuitos. Así, si abrimos IZE Studio y colocamos, por ejemplo, el típico corazón o cualquier componente que hemos estado utilizando hasta ahora, veremos que tiene una entrada de reloj y está conectada a esta cosa amarilla. Bien, esto es el reloj del sistema. Esto significa que el reloj del sistema, que está fuera de la FPGA, entra por este pin y IZE Studio automáticamente, si no le decimos lo contrario, lo va a conectar a la entrada de reloj. Pero como es un pin, tenemos acceso a él y lo podríamos utilizar. Nosotros podríamos declarar una entrada y esta entrada, si le decimos que viene de CLK, pues este es mi reloj del sistema. Y esto sería una conexión automática, pero podemos hacer una conexión automática que sería equivalente. Esto sería lo mismo. Aquí entra el reloj del sistema y estaría funcionando nuestro corazón. Pues hemos visto en IZE Studio que tenemos muchos componentes que tienen esto, que están conectados automáticamente a nuestro reloj del sistema. Pues este reloj del sistema, lo que está haciendo es que está emitiendo unos Iceros continuamente a una velocidad muy alta, que en nuestro caso es de 12 MHz. Esto significa que entre dos unos consecutivos, o lo que llamamos la unidad de tiempo, el TIC, transcurren 83.3 nanosegundos. Y esto es rapidísimo. Esto significa que este reloj me está emitiendo 12 millones de TICs por segundo. Esto es una barbaridad. Imaginaos que diseñásemos un circuito que es capaz de realizar una operación, una suma o cualquier otra operación, en un TIC de reloj. Cuando se produce un cambio en este periodo de tiempo, en un TIC de reloj, pues significaría que podríamos hacer 12 millones de operaciones en un segundo. Pero es que si luego colocásemos en paralelo dos circuitos, haríamos 24 millones de estas operaciones. Otro ejemplo, para que os hagáis una idea de la velocidad a la que funcionan nuestros circuitos. Si nosotros hiciésemos un robot hipotético que lo ponemos en una carretera y que pintase una línea muy finita en blanco ahí en la carretera y por cada TIC de reloj avanzase un milímetro, en un segundo habría pintado 12 kilómetros de carretera. Es decir, que son unas velocidades enormes. Bueno, nosotros normalmente las señales de reloj las representamos así. Hasta ahora se está poniendo unos y ceros con patitas que se movían porque era muy visual. Pero normalmente lo que hacemos es que dibujamos una señal cuadrada. Una señal que está, cuando viene un 1, la dibujamos a 1 y cuando está a 0 la ponemos abajo. Y cuando hay un cambio de 0 a 1 lo llamamos que esto es un flanco de subida y cuando hay un cambio de 1 a 0 es un flanco de bajada. Y esta sería la típica señal cuadrada que dibujamos para representar. Y el periodo es la distancia que hay entre dos flancos de subida consecutivos o dos flancos de bajada consecutivos. Bueno, vamos a ver otro concepto súper importante que es el concepto de pulso. Y es que nosotros vamos a trabajar todo con pulsos. Un pulso es cuando tenemos la señal que me viene en ceros, es decir, que tenemos una señal que está en reposo. De repente pasa a 1 y empiezan a venir una ristra de unos durante un cierto tiempo y luego vuelve otra vez al reposo. Esto se denomina pulso y lo utilizamos muchísimo. La representación habitual es esta. Nuestra señal está en reposo, de repente está a nivel alto durante un cierto tiempo y luego vuelve a bajar. Por ejemplo, esta es la señal que representaría un pulsador. Tenemos el pulsador que está aquí sin apretar, de repente lo apretamos, está durante un tiempo con el pulsador, está apretado y al soltarlo vuelve a bajar. Bien, pues los pulsos es lo que vamos a utilizar para transmitir los eventos. Y es que hasta ahora los eventos los hemos visto como un cambio de 0 a 1. Pero en realidad necesitamos que vuelva otra vez al estado de reposo. Si nosotros queremos contar, por ejemplo, cuántas pulsaciones hemos dado, pues necesitamos que el pulsador lo apretamos, pero para poder volverlo a apretar, tenemos que soltarlo y luego volver a apretarlo. Entonces digamos que la unidad mínima que me permite transmitir los eventos son los pulsos. Pues bien, estos pulsos los utilizamos para muchísimas cosas, ya veréis. Pueden ser también periódicos. Cuando decimos que un pulso es periódico, nos estamos refiriendo a que siempre tiene el mismo periodo, es decir, la señal se activa siempre en el mismo tiempo. Aquí está durante un tiempo T, es decir, se repite cada mismo tiempo. Aquí hay una señal que se activa, durante un cierto tiempo está activada, luego baja, pero al cabo de un periodo se vuelve a activar. Ahora a lo mejor el pulso tiene otra anchura distinta, pero se repite con la misma frecuencia. Si ocurre eso, decimos que es un pulso periódico, aunque tenga diferentes anchuras. Aquí tenemos un ejemplo de un pulso periódico. Este es un pulso que en un periodo tiene una anchura, en el siguiente periodo tiene una anchura diferente y en el siguiente periodo tiene otra anchura. Pero aunque tengan anchuras diferentes, los llamamos pulsos periódicos. Bueno, pues, ¿cuál es el pulso mínimo que podemos generar? Pues el pulso mínimo que podemos generar sería un pulso que tenga de anchura un periodo del reloj del sistema, es decir, un periodo o un TIC de anchura. En este ejemplo, aquí tenemos dos TICs, serían dos pulsos que tienen los dos una anchura de un TIC. Y aquí la palabra TIC la utilizamos para referirnos a dos cosas. Por un lado, TIC indicamos que es una unidad, es un periodo de mi reloj del sistema. Si puedo tener un pulso de tres TIC de anchura, de cuatro TIC de anchura, lo utilizamos como unidades. Y por otro lado, cuando hablamos también de TIC, podemos significar que son estos pulsos mínimos. Así podemos decir que yo emito un TIC. Sería, estoy emitiendo un pulso que tiene de anchura un TIC de reloj. Y en este caso, los pulsos o los TICs, le ponemos este dibujo, este lo he hecho yo para aquí, para enseñaros como si fuese un monigote que se va moviendo para que veáis un poco lo que, para que cojáis un poquito de intuición. Pues bien, vamos a empezar a trabajar con TICs que va a ser algo que vamos a utilizar muchísimo y es la clave para juntar unos circuitos con otros. Lo primero que necesitamos son generadores de TICs y vamos a ver tres generadores de TIC. Uno, que es el pulsador de TIC, que es un componente que se lo enchufamos a un botón externo y al apretarlo me genera por su salida un TIC, un pulso de anchura 1, un pulso de anchura 1 periodo del reloj del sistema. Tenemos también el IR de TICs, que sería lo mismo, pero para los infrarrojos, cuando detectan un objeto me genera un TIC o un corazón de TICs, que me genera TICs periódicamente. En todos ellos vamos a utilizar este símbolo, lo ponemos aquí para indicar que sus salidas son TICs. Así diferenciamos un corazón de TICs de un corazón normal, que me saca pulsos normales que no son TICs. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a jugar con esto. Vamos a empezar con el corazón de TICs. Y, perdón, con el pulsador de TICs. Esta sería la animación. Cada vez que nosotros apretemos el pulsador, se lo introducimos a este componente y nos va a generar un TIC de salida. Y solo un TIC. Da igual que mantengamos apretado el pulsador mucho tiempo o que lo tengamos en reposo mucho tiempo. Cada vez que lo apretamos, me aparecerá un TIC. El componente internamente ya se encarga de sincronizar las señales, eliminar los rebotes, que esto son una serie de cosas que ocurren, que ya veremos cómo se solucionan. Pero aquí solo vamos a preocuparnos en saber utilizar este componente, que ya me devuelve un TIC puro y perfecto para que yo lo pueda utilizar. Pues vamos a hacer nuestro primer circuito, en el que vamos a detectar la pulsación de un botón. Que esto es algo que ya sabemos hacer, pero lo vamos a ver ahora con TICs. Así que, este lo voy a hacer. Vamos a poner primero una entrada, que es donde le vamos a conectar un botón. Yo lo tengo puesto aquí en mi escenario, en el D13. A continuación, vamos a meterle el pulsador de TICs. Entonces, metemos por aquí el pin que llega para nuestro componente y aquí nos van a salir los TICs cada vez que apretemos el pulsador. ¿Qué ocurre si esto lo conectamos directamente a un LED de salida? Voy a poner aquí una salida con un LED, otro LED que tenemos, por ejemplo, lo tengo conectado aquí en el D12. Vamos a sacar la cámara para poder ver lo que está ocurriendo. Aquí tengo más LED que vamos a utilizar luego. Este es el pulsador y este es el LED donde vamos a visualizar. Si nosotros ahora este circuito lo sintetizamos, pues vamos a ver que si lo cargamos y le damos aquí al pulsador, en el LED no vemos absolutamente nada. Claro, en realidad sí que se está encendiendo el LED. Lo que pasa es que no lo vemos ni al natural ni a través de la cámara porque por aquí le está llegando un TIC. Es decir, un pulso que es tan rápido que aunque el LED se enciende, nuestros ojos no son capaces de verlo porque va rapidísimo, va muy rápido. Bien, entonces para detectar este o para cazar este TIC o para detectar que hemos apretado una vez el pulsador, vamos a utilizar lo que ya sabemos, los B-Estables. Vamos a meter un B-Estable para que nos lance una notificación y esta notificación ya sí que la podemos visualizar. Así que aquí voy a poner, digamos, el LED en el presente, que no me enseña nada porque el pulso va muy rápido y no lo puedo ver a simple vista. Pero voy a poner otro LED que es el que me va a notificar si se ha recibido un TIC. Y esto lo ponemos en el 11 y como siempre, para ver la notificación, lo vemos aquí en el LED y ponemos otra entrada con otro pulsador para borrar la notificación. Este vamos a utilizar el switch interno, lo ponemos aquí. Este es un circuito que ya conocíamos, lo que pasa es que estamos utilizando ahora como entrada TICs, pulsos muy rápidos y muy pequeños. Entonces, si ahora le doy aquí al pulsador, ahora yo no lo veo en el LED del presente, pero sí que lo detecto aquí. Con esto borramos la notificación. Aquí, no le estaba dando bien. Ahora, aquí le damos. Fijaos que si yo lo dejo apretado el pulsador, pues no veo nada porque aquí solo me sale un TICs. Lo puedo apretar varias veces. Y ahí me detecta en mi notificación que lo he apretado. Esto ya lo conocíamos, lo que pasa es que lo estamos utilizando ahora con los TICs. Y esto es para enseñaros que los Biestables, por muy rápidos que vengan los TICs, que sería el pulso mínimo, el Biestable es capaz de detectarlo. Bien, ahora vamos con el primer reto. Vamos a ver cómo podríamos hacer un circuito para detectar dos pulsaciones consecutivas del pulsador. Que me notifique cuando he apretado el pulsador dos veces. Os voy a dejar, parad ahora el vídeo, os dejo un tiempo para que lo veáis y yo lo voy a resolver ahora. Bien, para resolverlo esto, pues lo vamos a hacer con lo que ya conocemos de los Biestables. Aquí tenemos un Biestable que me detecta cuando se ha apretado el pulsador la primera vez. Bueno, esto lo vamos a quitar. Esto de aquí, como no se ve, lo voy a quitar. Y vamos a, esto lo vamos a visualizar en el LED 0, simplemente para depurar y para saber. Esto se va a encender la primera vez que le demos al pulsador. Pero queremos detectar la doble pulsación. Bueno, ¿cómo sabemos que ha habido una doble pulsación? Pues muy sencillo. Sabemos que se ha apretado el botón dos veces si estaba apretado antes. Es decir, si se había apretado al menos una vez. Y se ha vuelto a apretar. Es decir, que le vamos a meter una puerta AND por aquí. Metemos una puerta AND y si se ha apretado una vez y se vuelve a apretar, por aquí le mandamos el TIC. Entonces, activamos mi notificación que la vamos a sacar por este LED de aquí. Y se me va a encender para notificar. Y luego borramos las notificaciones con el mismo pulsador que teníamos antes. Y además, cada vez que apriete el botón una sola vez, lo voy a ver en el LED 0, simplemente para depurar y para ver que me está funcionando bien. Bien, vamos a sintetizar y a cargar este circuito y vamos a probarlo. Entonces, yo aprieto una vez el pulsador, aprieto la segunda vez y vemos cómo se enciende mi LED. Entonces, borramos la notificación. Voy a darle más rápido. Uno, dos. ¿Veis? Ahí está encendido. Cuando le damos una vez, vemos que efectivamente se nos enciende el primer BI estable que me indica que hemos pulsado una vez. Y luego, al apretar la segunda vez, ya se me enciende la notificación de doble clic. Esto podéis jugar con ello, pero esto me sirve para detectar un doble clic. Por muy rápido que le dé o muy lento que le dé, siempre vamos a detectar aquí el doble clic. Y este tipo de circuitos ya los podemos hacer porque lo que estamos recibiendo por aquí son tics. Bueno, vamos a ver ahora más componentes, más generadores de tics. También tenemos otro generador de tics que sería lo mismo, pero con el de los infrarrojos. Y esto es lo mismo que cuando me detecta un objeto, pues me genera un tic indicándome que hoy ha habido un cambio. De repente ha aparecido un objeto. Y funciona exactamente igual que el pulsador, pero con los infrarrojos. Son circuitos diferentes porque las señales que vienen del pulsador o las que vienen del infrarrojo son diferentes. El pulsador es una señal que viene de algo mecánico y tiene rebotes y tiene más impurezas, por así decirlo. Entonces, para limpiarlo, los circuitos son diferentes. Por eso necesitamos dos componentes distintos. Pero el funcionamiento es lo mismo. Al final se me generan tics, pulsos mínimos, que son los que me van a transferir la notificación, perdón, el evento de que ha ocurrido algo. Como siempre, aquí en el tutorial os dejo más información en la wiki. Yo aquí en el vídeo os voy a hacer un resumen de las cosas más interesantes. Vamos a ver ahora otro generador de tics, que sería mi corazón de tics. Que el funcionamiento es el mismo que el de un corazón normal, lo que pasa es que los pulsos son tics. En vez de ser señales más anchas, aquí son tics. Pero a la frecuencia que nosotros le indiquemos. En este caso, me genera un tic cada segundo. Bueno, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Para manejar esto. Y este ejemplo ya lo tengo aquí. Lo voy a cargar directamente. Y fijaros, aquí es lo mismo. Aquí lo que tenemos ahora, en vez de un pulsador, lo que tengo es un corazón de tics que me va a generar un tic a la frecuencia de un hercio. Es decir, un tic por segundo. Estos tics los vamos a capturar con nuestro vía estable. Y los vamos a notificar en un LED. Y luego vamos a utilizar un pulsador de tics para que cada vez que apretemos el botón, borramos esa notificación. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo ponemos aquí. Nuestro circuito. Lo sintetizamos y lo cargamos. Y entonces, ahora como era de esperar, la luz se enciende sola. Claro, cuando llegue el primer tic, pues se enciende. Ahora, yo apago la notificación y al cabo de un tiempo, pues se va a volver a encender. Esta es la prueba de que está enviando tics periódicamente. Pero esto tiene un efecto muy gracioso. Y es que, como es un poco aleatorio cuando nosotros le damos con respecto al sistema, pues hay veces que se va a encender antes. A veces se va a encender después. Entonces, bueno, pues esto es una especie de circuito que te trolea. Tú intentas apagar la luz con el pulsador, pero al cabo de un tiempo se te vuelve a encender ella sola. ¿Veis? Bueno, simplemente esto es para enseñaros, para demostraros que el corazón de tics, pues efectivamente, está bombeando constantemente estos tics. Y que somos capaces de cazarlos con nuestros biestables. Bueno, pues ya conocemos, así un poquito por encima, los generadores de tics. Vamos a ver ahora el componente fundamental, que son los temporizadores. Y esta es la pinta que tiene. Es un bloque en el que tiene una entrada por donde se va a recibir un tic que llamamos el tic de start. Y en el bloque lo señalizamos con este icono para indicar que por la entrada tienen que venir tics. Cada vez que llega un tic, el temporizador arranca, es decir, empieza a cronometrar. Por aquí, por arriba, le vamos a pasar como parámetro el tiempo que queremos que espere. Pues en este caso es un temporizador de segundos. Pues dos segundos, tres segundos, cuatro segundos. Y este componente lo que va a hacer es que, una vez que arranca, cuando pasa el tiempo, pues me va a avisar enviándome por esta salida de aquí del tic, un tic, diciéndome, oye, ya han pasado los segundos. Y por esta señal de aquí arriba, me va a enviar un pulso que va a tener la anchura del tiempo que yo le he dicho. Bueno, esto se ve mucho más fácil con un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, en el que queremos que el LED se encienda durante tres segundos y que luego se apague. Entonces, el circuito sería este. Fijaos, ponemos un temporizador de segundos, donde le decimos que espere tres segundos. Por su entrada de Start, le metemos un pulsador. Es decir, cuando apriete el pulsador, le llega un tic y esto empieza a contar el tiempo. En cuanto arranca, por aquí, me saca, esto se me pone a uno, me enciende el LED. Durante tres segundos me lo va a mantener encendido y luego me la apaga. Y por aquí, me lo va a notificar, me va a enviar un evento para decirme que ya hemos terminado. Me va a enviar un tic. Lo que pasa es que en este ejemplo, pues ese evento no lo estamos utilizando. Vamos a sintetizarlo y vamos a ver cómo funciona. Si yo ahora le doy aquí al pulsador, se me enciende y al cabo de tres segundos se apaga. ¿Veis? Estoy generando un pulso que tiene anchura tres segundos. Por eso usamos esta salida de aquí, porque es un pulso de anchura igual al tiempo que le estamos dando. Si antes de que acabe el temporizador le vuelvo a dar, se reinicia. Es decir, otra vez volveré a contar. Siempre empieza a contar desde que tú le das, le mandas un start. Bueno, esto con una animación, su funcionamiento en una animación lo veríamos... No, perdonad, ¿dónde tengo la animación? Aquí. Este sería el funcionamiento. Cuando le llega un tic, lo que genera por arriba es un pulso y cuando termina el pulso, un tic para indicar, oye, que ya he terminado. Vamos a ver otro ejemplo que nos puede servir para utilizar el temporizador. Una de las cosas que utilizamos es para generar anchuras iguales a las que nosotros queramos. Por ejemplo, tres segundos para que un LED esté encendido durante tres segundos. Vamos a utilizar esta anchura para tocar un pitido durante un cierto tiempo. Este es un circuito un poquito más complejo, pero vais a ver que es muy fácil. Aquí lo que hacemos es que tenemos una señal, esto es un corazón normal del de toda la vida, de 400 hercios, que si esto se lo enviamos a un zumbador, se pone a tocar de manera continua un tono de 400 hercios. Bien, ahora le añadimos aquí una puerta AN para activar o desactivar ese tono, la duración que nosotros queramos. Y utilizando un temporizador de milisegundos, le vamos a decir que solo toque un pitido durante 20 milisegundos. Es decir, va a ser un pitido muy cortito. Cada vez que activamos el temporizador, va a sonar un pitido muy cortito. Y además, esta señal la vamos a sacar por un LED, que también vamos a ver cómo va a parpadear un LED. Se va a encender durante muy poquito tiempo. ¿Cómo activamos este temporizador? Pues, para enseñaros, en este ejemplo lo vamos a hacer de dos maneras. El tick de start de arranque me va a venir de dos fuentes. O bien de un pulsador, o bien de un infrarrojo. Si yo le doy al pulsador o le doy al infrarrojo, se me va a activar mi temporizador. Y vamos a escuchar el pitido. Pues, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a preparar primero el escenario. Vamos a colocar aquí nuestro zumbador para poder escuchar el pitido. Vamos a poner aquí nuestro infrarrojo. Lo ponemos aquí con una chincheta. Para verlo. Y ahora ya le sintetizamos el circuito. Y se lo cargamos para probarlo. Ahora le damos al pulsador. Y no sé si lo escucháis bien. Veis el led. Y cada vez que le doy, suena un pitido muy cortito. Porque es solo de 20 milisegundos. Pero es que también ocurre si lo paso por aquí, por el infrarrojo. Veis, cada vez que detecta, envía un tick. Que hace que suene el pitido. Y esto es muy divertido. Porque yo le puedo mandar, ahora... Le puedo colocar aquí un spinner. Y le puedo dar vueltas. Y entonces, le puedo dar vueltas más rápida o más lento. Uy, perdón, se me ha caído por aquí. Lo tengo puesto con plastilina. Un poco inestable. Le va a dar... ¿Veis? Así tiene una frecuencia más alta. Aquí, en la cámara no lo veis. Pero está parpadeando mucho más rápido. Y al ir bajando la frecuencia al spinner. ¿Veis? Pues cada vez se va viendo el parpadeo con menor frecuencia. Y se va escuchando el tick. Bueno, esto del spinner es muy interesante. Ya lo utilizaremos en otros tutoriales más adelante. Para explicaros cómo funcionan los encoders. Que usamos en robótica para detectar las posiciones de los ángulos de los brazos robóticos. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Para otra cosa, para la que utilizamos los temporizadores. Es para generar... Para hacer secuencias o automatismos. Y vamos a ver un ejemplo en el que queremos que se enciendan tres LEDs. Que se encienda este LED durante un tiempo, luego este otro LED y luego este otro LED. Bueno, pues eso lo hacemos encadenando temporizadores. Aquí tenemos el ejemplo. Os lo pongo por aquí. Y mirad. Hasta ahora hemos utilizado la salida P. La del pulso de los temporizadores. Que es la que me saca un pulso de anchura el tiempo que le hemos indicado. Pero ocurre que si cuando un temporizador termina, emite un TIC. Pues si conectamos un temporizador con otro a su entrada de Start, lo que ocurre es que cuando uno acaba, arranca el siguiente. Cuando este acaba, arranca el siguiente. De esta manera los podemos encadenar. Y lo que conseguimos es ejecutar tareas secuenciales. De manera que durante un tiempo se está habilitando este circuito. Que en este caso es encender un LED. Cuando se termina, se habilita el siguiente circuito. Cuando esto termina, se habilita el siguiente circuito. Os lo voy a enseñar. Para que lo veáis. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a sintetizarlo. Ya el spinner lo voy a quitar porque ya no hace falta. Voy a quitar también. El infrarrojo. Pues ahora, cuando le doy al pulsador, aparece el primer TIC que se va propagando. Se enciende el primer LED, luego el segundo y luego el tercero. En este caso estamos utilizando el mismo tiempo para todos los temporizadores. Aquí tengo puesto 400 milisegundos que se lo estoy metiendo como parámetro a todos los temporizadores. Pero podemos utilizar tiempos diferentes. Pero lo que está ocurriendo aquí es que se van propagando los TICs. Pero es que además, como esto funciona de manera concurrente, es decir, todos los temporizadores van en paralelo. Yo puedo apretar varias veces y se van mandando todos. Cada vez que aprieto, pues aparece un nuevo TIC que se va propagando. Y según se va propagando, pues va activando los diferentes temporizadores. Esto se puede ver gráficamente muy bien con esta animación que os he dejado aquí en la wiki. Y esta sería la idea. Tenemos el primer temporizador, le llega un TIC, se activa durante un cierto tiempo, luego termina, envía otro, activa el siguiente. Y así los podemos ir encadenando tantos como queramos o tantos como nos quepan en nuestra FPGA. Y esto nos permite hacer pequeñas tareas secuenciales, una detrás de otra, pequeños automatismos. Os voy a enseñar ahora otro ejemplo de un automatismo. Este es el ejemplo de los LEDs, ¿veis? Aquí tendríamos, apretamos el pulsador, se emite el TIC, enciende el primero, luego el segundo, luego el tercero. Y aquí ya este TIC muere porque esto no está conectado a ningún otro sitio. Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño automatismo en el que tenemos tres tareas muy sencillas. Una, simplemente queremos, es un circuito que hace parpadear un LED. Otra tarea es que suene una sirena. Y otra tarea es levantar la barrera durante tres segundos. Y queremos que se ejecute de manera secuencial. Bueno, pues esto lo podemos hacer de la manera que hemos visto ahora. Y aquí tenemos el circuito. Encadenamos tres temporizadores. En este caso les podemos meter tiempos diferentes. A cada temporizador le metemos su tiempo, que sería la duración de cada una de las tareas. Queremos que el parpadeo dure tres segundos. Queremos que la sirena suene dos segundos. Y queremos que la barrera esté levantada tres segundos. Aquí lo tengo puesto con estos bloques. Este es el bloque del parpadeo. Que cuando se activa el pulso, pues se me activa este y este circuito empieza a parpadear. Aquí tengo el circuito de la sirena. Y aquí tengo el circuito que hace. Además, los tengo conectados al LED para saber qué es lo que está ocurriendo en cada momento. Vamos a montar el escenario. Necesitamos la barrera. Este le ponemos aquí el... Metemos aquí nuestro servo. Voy a ponerlo aquí para que veamos la barrera. Y ahora descargamos el circuito. Lo sintetizamos. Y el funcionamiento es el mismo. Le damos aquí al arranque. Primera tarea empieza a parpadear el LED. Ahora la segunda, sonar la alarma. Y ahora la tercera, que es levantarse la barrera. Y se termina el automatismo. Cada vez que aprieto el botón, hace esto mismo. Primera tarea, parpadeo. Segunda tarea, sirena. Tercera tarea, levanto la barrera durante tres segundos. Y termino. Y como hemos visto antes, esto funciona en paralelo. Es decir, mientras está haciendo esta tarea, pues yo puedo lanzar otra. Entonces, el tic empieza a circular entre uno y otro. Bueno, y imaginaros que ahora queremos hacer esto mismo, pero queremos que se repita constantemente. Es un automatismo en el que estas tres tareas queremos que se repitan en un bucle infinito. ¿Cómo hacemos un bucle en hardware? Pues muy sencillo. Aquí estamos trabajando en físico. Es decir, aquí hay un pulsador que físicamente, perdón, hay un pulso que físicamente viaja. De aquí, luego aquí, luego aquí. Se transporta en el espacio. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que cuando este temporizador termine, lo vamos a conectar otra vez con la entrada. Pero como aquí solo tenemos una entrada, lo que hacemos es que ponemos una puerta OR. Vamos a ponerle aquí una puerta OR. Aquí. De manera que el primer temporizador se va a activar si bien viene un tic procedente del pulsador de arranque. Es decir, en el arranque. O si ya había un tic dentro de este bucle, pues lo va a seguir mandando. De esta manera, una vez que ha entrado un tic aquí dentro, se queda dando vueltas hasta que apaguemos el circuito y nos va reproduciendo nuestra tarea en bucle infinito. Vamos a probarlo. Vamos a sintetizar nuestro circuito con bucle espacial infinito. Lo sintetizamos. Ahora lanzamos el primer tic. Se nos mete dentro del bucle. Se empieza a ejecutar las tareas secuencialmente. Una vez que termina la última, otra vez vuelve a empezar. Y aquí ya se queda dando vueltas y ejecutando nuestro automatismo eternamente hasta que apagamos el circuito. Fijaros que podríamos meter más tic aquí en el circuito. Es decir, podríamos meter ahora aquí otro... Bueno, justo ahora aquí ha coincidido. Ahí, mientras se está propagando uno, está poniendo el otro y se van propagando los dos. Bien, lo voy a apagar. Bueno, más cosas que podemos hacer con temporizadores. Vamos a generar ahora señales periódicas. Vamos a meter... Bueno, esto os lo voy a poner por aquí. Y es que ahora una cosa que podemos hacer es generar este tipo de señales. Que esto es súper importante. Son pulsos periódicos. Pulsos en los que tenemos un periodo de repetición y una anchura del pulso. En este caso, las anchuras vamos a hacer que sean siempre las mismas. Y queremos que esto se repita. Fijaros que en este tipo de señales tenemos dos parámetros. Tenemos el periodo y tenemos la anchura del pulso. Bien, pues este tipo de señales las generamos de esta manera. Colocamos un corazón de tics, que es el que me determina el parámetro periodo. Y le colocamos un temporizador, que es el que me determina la anchura del pulso. Siempre que tomemos su salida P. Entonces, para generar estas señales, simplemente utilizamos estos dos. Esta estructura. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a poner un... Vamos a escuchar un LED pulsante que genera un sonido similar al de los latíos del corazón de los monitores del corazón de los hospitales. Que no es una señal... No es como las que hemos estado escuchando ahora, sino que es una señal como más pulsante, más orgánica. Es pi, pi, pi. Bien, en este caso le vamos a dar un periodo de 1400 milisegundos. Le podéis dar cualquier otro. Y esto sería la anchura del pulso que escuchamos. Vamos a darle 50 milisegundos. Este pulsito lo vamos a visualizar por el LED y además lo vamos a emitir por el zumbador para poderlo escuchar. Bueno, pues vamos a sintetizarlo y vamos a darle caña y vamos a escuchar aquí nuestro sonido de hospital. Ahí lo tengo apagado. Ahí. ¿Veis? No sé si lo estáis escuchando el sonido. ¿Veis? Ahí vemos los pulsos. Pi, pi, pi. Esta es una señal pulsante. ¿Veis? Está durante un tiempo muy pequeñito la señal encendida y el resto del tiempo está apagada y con el mismo periodo que se va repitiendo. Y siempre para generar este tipo de señales que son súper comunes en electrónica siempre utilizamos esta estructura. Un corazón de tics para el periodo y un temporizador que me determina la anchura. Bueno, pues para que veáis lo útiles que son estas señales vamos a hacer ahora otro ejemplo en el que vamos a visualizar un LED a dos intensidades. Y esto es muy curioso porque bueno, voy a apagar el pitidito que me muero si no. Y esto es muy curioso porque fijaos lo que ocurre. Si nosotros generamos dos señales con el mismo periodo pero una con un pulso muy grande y otra con un pulso muy pequeño si la frecuencia sería el parámetro t es una frecuencia superior a 60 Hz pues lo que va a ocurrir es que nuestros ojos no aprecian que el LED esté parpadeando sino que lo que aprecian es que el LED está siempre encendido pero en este caso van a apreciar que luce con más intensidad y en este caso con menos intensidad con lo cual esto nos permite modular el brillo de los LEDs en este caso vamos a hacer solo dos brillos brillo alto y brillo bajo pero podríamos tener un rango muy alto de brillos y esto solo ocurre siempre que el periodo de la señal sea mayor a 60 Hz que ya nuestro ojo no aprecia el parpadeo si metemos señales menores de 60 Hz por ejemplo le metemos una de 30 Hz lo que sí podemos apreciar como el LED parpadea muy rápidamente pero apreciaremos que hay un parpadeo bueno pues este circuito estas señales de brillo alto y de brillo bajo las generamos de esta manera la misma estructura le vamos a meter en este caso un vamos a meterle un periodo de un kiloherzio que es mayor de 60 Hz son 1000 Hz y la de brillo bajo le vamos a meter una anchura de pulso de 100 microsegundos y la de brillo alto de 900 microsegundos y luego con un multiplexor y con un pulsador seleccionamos cual de las dos señales es la que visualizamos en el LED y entonces ahora lo vamos a sintetizar y lo vamos a ver fijaros que ahora mismo tenemos el circuito lo tengo apagado con lo cual este LED está apagado esto es para que distinguamos los brillos ahora mismo el LED está apagado no se ve nada cuando encienda mi circuito lo que voy a ver es la intensidad baja y ahora al apretar el pulsador veo la alta intensidad ¿veis? baja alta ¿veis como se aprecia? ahí está alta baja alta baja y es que hasta ahora solo habíamos visto los LEDs solo los poníamos a su intensidad más alta enviándoles un 1 o a su intensidad más baja apagándolos pero podemos tener todo el rango intermedio enviando este tipo de señales que se llaman señales PWM que es modulación por anchura de pulso más adelante veremos más detalles esto simplemente ha sido una pequeña introducción para que veáis que con los temporizadores y usando esta estructura podemos empezar a generar nuestras primeras señales PWM para poder controlar la intensidad de los LEDs y otra cosa importante y es que resulta que con estos dos parámetros tenemos la frecuencia que para nosotros digamos sería como el canal por donde mandamos la energía si lo mandamos a una frecuencia muy alta nuestro ojo no ve el parpadeo y la anchura en realidad es la cantidad de energía si yo le meto un pulso ancho lo que estoy enviando es más energía con lo cual el LED va a lucir más y ya para terminar esta parte de los temporizadores para que veáis la utilidad que tienen si os acordáis cuando estuvimos manejando los servos vimos que los servos funcionan también con señales de PWM y el tipo de señal es exactamente igual son señales son pulsos periódicos con unas características determinadas en el caso de los servos Futaba 3003 que son los que estoy usando yo aquí el fabricante nos dice que hay que enviarle una señal que se debe repetir 20 milisegundos y luego la anchura del pulso depende de la posición hacia donde queramos mandarlo entonces vamos a hacer un ejemplo de mover el servo a dos posiciones pero en vez de utilizar el componente que yo os enseñé del servo bit donde está ya todo integrado lo vamos a hacer generando nosotros nuestra propia señal de PWM utilizando esta estructura y el ejemplo sería este ¿veis? la estructura es la misma un corazón de ticks que me genera el periodo de la señal que como el fabricante me dice que tiene que ser de 20 milisegundos pues meto este corazón aquí de 20 milisegundos y ahora para que el servo vaya a una posición el fabricante me dice que le tengo que poner un ancho de 2250 microsegundos 1.25 milisegundos y para irme al extremo derecho serían aproximadamente unos 550 microsegundos y el esquema veis que es el mismo que hemos usado antes le metemos un multiplexor puesto aquí en un botón para que según le demos al botón se nos vaya a un le envía al servo una señal con un ancho o con el otro ancho bueno pues ahora lo vamos a sintetizar y lo vamos a a probar entonces ahora veis cuando nosotros lo tengo aquí ya cargado ay perdonad tengo que cambiarle se me olvida cambiarle aquí el lo tengo conectado en el D0 el servo aquí ahí lo tenemos ya conectado aquí estaría entonces ahora está en una posición y cuando le doy el pulsador va a la otra si lo suelto pues vuelve a la derecha veis le estoy aplicando las dos señales pero ahora esto antes lo sabíamos hacer utilizando nuestro componente servovid que lo tenemos en la colección aquí para el servo futaba 3003 este es el componente que me generaba las dos posiciones que ya vimos que también lo teníamos paramétrico pero ahora lo estamos generando nosotros la señal imaginaos que tenemos un servo distinto del futaba que va a 20 milisegundos de periodo bueno si el fabricante nos dice que su servo va a 10 milisegundos de periodo pues lo que hacemos es que aquí le pondríamos un 10 entonces con este esquema podríamos ya controlar cualquier servo de momento solo a posiciones discretas porque todavía nos he enseñado a hacer cómo se hace un temporizador por dentro que esto lo veremos más adelante y os enseñaré cómo hacer vuestro propio temporizador para no tener que hacerlo con una posición que le pasamos como parámetro sino ya como una entrada normal pero esto lo veremos en los siguientes tutoriales ahora como siempre la clave de todo esto es practicar así que os he puesto aquí unos ejercicios como ejercicio número uno como siempre los detalles los tenéis aquí en los ejercicios de la colección os he subido a youtube unos vídeos para que veáis el funcionamiento el ejercicio número uno lo que quiero que hagáis es un automatismo muy muy simple en el que hay un infrarrojo que cuando detecta el paso de un objeto va a subir una barrera durante tres segundos y a la vez va a tocar una sirena y va a producir esta sirena también en luminosa acústica y luminosa veis en cuanto llega se activa y a los tres segundos se cierra ella sola como ejercicio número dos pues vamos a hacer vamos a simular los disparos de una maquinita de un juego de arcade en el que cada vez que le damos al pulsador pues por los ocho leds de la alhambra vamos a simular como son los disparos fijaos que también suena un pequeño un pequeño tono de 20 milisegundos los detalles están en el enunciado pero aquí quiero que veáis como funciona esto vamos a darle otra vez veis cada vez que le damos al pulsador sale un disparo que se va propagando por los ocho leds esto como consejo pues utilizar temporizadores encadenados para realizar este ejercicio y como ejercicio número tres vamos a hacer un automatismo sobre Frankie el automatismo va a hacer las siguientes tareas y fijaos que aquí cambia un poquito mi Frankie y es que a la vuelta al verano no he encontrado donde tenía mi Frankie original y he hecho una especie de Frankens Frankie con cinta aislante y poniéndole ahí los leds cutres pero vamos la idea es la misma bien lo que queremos que haga esto es que cada vez que le damos al pulsador primero se ponga a sacar los rayos por Frankie gira a la derecha saca otra vez los rayos y vuelve a la izquierda y vamos a repetirlo para que lo veáis primero lo que va a hacer está mirando hacia la izquierda se va a poner a mandar pulsos por los leds luego va a girar a la derecha luego empieza a hacer los pulsos y luego vuelve a girar a la izquierda fijaos con atención porque ahí emite en los ojos los pulsos gira a la derecha luego los pulsos con un sonido y luego termina y vuelve a empezar este pequeño automatismo parece muy sencillo pero es un poquito traicionero porque tenéis que utilizar temporizadores y tenéis que mezclarlo también con biestables entonces es un ejercicio que tenéis que pensarlo un poquito luego es fácil de resolver pero tenéis que darle una pensada para para mezclar lo que ya sabemos de los biestables con esta parte de los temporizadores esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen así lo que muestran que ya la